Bueno, el señor Butarelli en el día de ayer, que es un legislador, indudablemente es un representante del pueblo, quiere decir que es un representante mío también, porque él no sabe si yo lo voté o no lo voté, ¿me entendés? Entonces, yo opino lo siguiente, él habló de que se había licenciado a un comisario debido a los disturbios que se habían producido acá en Cruz Alta, que son netamente políticos, y entonces él nombró que Cruz Alta estaba como suficiente cubierto por 14, 15 agentes de policía. Cosa que ese día del lunes tan bochornoso que vivimos acá, en la policía había solamente dos agentes que nosotros le exigíamos que vayan a resguardar el patrimonio del pueblo, y no podían, ¿por qué? Porque eran dos nada más. Porque de esos 14 o 15 que decía el señor legislador, toma nota, dos están en el peaje, dos están en el Banco Macro, dos en el Banco Córdoba, tres en el casino, no es así. Entonces, queda muy poco para proteger el pueblo, y con unas hordas de fascinerosos que vinieron a acopar el pueblo, era lógico que la policía local no podía hacer nada. ¿Soy claro? Sí, sí. Bueno, entonces, quiere decir, de que no hay 14, 15 personas de empleados de la policía para proteger ese tipo de cosas. Entonces era necesario que vengan policías de afuera, y acá cuando llegaron, llegaron tarde, ya no había más nadie, el pueblo había echado esos fascinerosos. ¿Usted fue uno de los que se manifestó en el momento en que estaba ocurriendo la manifestación de los empleados? Sí, exactamente. ¿Por qué me manifiesto? Porque, bueno, uno... Pero, para aclarar las cosas, usted estaba, no estaba con los manifestantes del SUOM, sino que, del sindicato en realidad, de los municipales, sino que estaba con el grupo de vecinos que fue hasta el lugar. Con el grupo de vecinos, ¿por qué? Porque, al ver el trato que se le estaba dando al edificio de la municipalidad, el cual le arrojaron bombas adentro, y no es nada eso. Yo fui uno de los perjudicados que a mí me agredieron, gente que no era de acá del pueblo, no eran armas de fuego, pero eran, no sé cómo se llama, esas manoplas que le llaman, me pegaron en el brazo, dos golpes que todavía ahora tengo todos los monetones. Así que, no fueron agresiones verbales. Y eso de que la gente lo provocó a estos energúmenos, eso, vengan de nuevo y se van a recabar todos los informes, que a ellos nadie los agredió, todo lo contrario. Todo lo contrario. Inclusive, robarle de dentro de la municipalidad una cámara filmadora a una chica indefensa totalmente, como cualquier persona indefensa, a mí no me van a decir que fueron provocados. Yo no provoqué a nadie para que roben una cámara filmadora. ¿Usted pertenece a alguna agrupación política? No, no, no. Todo lo contrario. Inclusive, mi hija es concejal por el oficialismo actual y no pertenece a la misma bandera política que la mía. Más claro, no sé, yo no pertenezco al frente cívico ni nada por el estilo. Nunca en mi vida fui afiliado a un partido político. Pero eso sí, no me toquen lo que son los valores éticos, porque yo con la constitución de bajo el brazo me quiero mover por todo el país directamente. No solamente en Cruz Alta. ¿Y el motivo de su consulta y de querer usted hablar con ustedes eran las declaraciones de ayer del legislador Gutarelli? Eso, para que queden claros del por qué acá no había gente en la policía para que defiendan nuestro patrimonio. Porque están todos ubicados en otro lugar. Entonces, vos le decías a la policía que dejen de custodiar el slot o casino y que vengan a defender el pueblo. Y ellos te dicen que no pueden. Que no pueden porque son contratados, no es así, por el casino. Y bueno, yo también como ciudadano contratada a la policía porque le pago con mis impuestos, se le pagan los sueldos, no es así. Bien, ¿ahora cómo está la situación en Cruz Alta? Después de los hechos... En Cruz Alta en este momento reina una tensa calma. Esperemos que todo siga así. Ahora sí hay policías de sobra, porque vos ves policías enfrente del edificio municipal, ves policía enfrente de la casa del intendente que ha sido muy agredido verbalmente, inclusive cosas no comprobables porque no se pueden comprobar. Los familiares reciben amenazas telefónicas. Bueno, al lado de mi casa vive la presidenta del consejo también. Bueno, sí, está como el pueblo como si fuera, entre comillas, militarizado. Hay policía por todos lados, pero lástima que fue tarde, el día que tenían que estar acá. Y te vuelvo a repetir, Maximiliano, yo no le he hecho la culpa a la policía. La policía responde a un poder político. Es sí o sí. Quiere decir que por arriba de toda gente policía, sea comisario o lo que sea, hay un poder político. Yo, nosotros, como habitantes del pueblo, queremos saber quién dio la orden política que acá la policía no esté el día lunes. Cuando se había, sabemos, porque lo hicieron públicos, el intendente y toda su gente, que habían dejado por escrito la solicitud que venga la policía porque el lunes las cosas estaban feas. ¿Por qué? Porque lo habían dicho. Lo habían dicho los mismos agresores. Gracias. 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 Gracias.